España se despide de las mascarillas, pero seguirá siendo obligatoria en determinados espacios sanitarios como urgencias o paliativos. Ahora es un momento razonable, un momento adecuado. Si hemos llegado a esta fase es porque estamos en unos niveles en los que nos podemos permitir que el Ministerio tome esta decisión. Su uso pasa ahora a ser recomendable. Si una persona es vulnerable y va a acudir a un sitio, a un espacio donde va a haber muchas personas alrededor, yo le diría que se pusiera la mascarilla. A pesar de la buena situación epidemiológica, los sanitarios advierten de que el COVID no ha desaparecido. Se siguen produciendo ingresos y sigue siendo una patología muy peligrosa. Ese microorganismo ha venido lógicamente para quedarse. Lo que tenemos que hacer es modular su impacto. Digamos que tenemos que aprender a convivir con el COVID y esta medida nos ayuda a normalizar el COVID. Aprender a convivir de manera natural con este virus, ese es el objetivo. Eso sí, ahora sin tener que taparnos la boca. ¡Gracias!